Estamos listos, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, con las muy buenas tardes para todas las personas presentes, el señor Néstor Fajardo, nuestro personero municipal, el doctor David Piracoca, el ingeniero Nelson, la señora secretaria, y por supuesto, mis queridos concejales. Siendo las 5.02, damos inicio a la sesión programada el día de hoy, con el llamado a listo y verificación del corum. Señora secretaria. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Presente. Andanos, Velosa, Susana. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón, Jairo. Presente. Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos. Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo. Presente. Díaz, Caballero, Javier, Enrique. Presente. Durán, Rubio, Yanet. Presente. García, Correa, Henry. Gil, Cristiano, Blanca, Novia. Presente. Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela. Presente. Rodríguez, Díaz, Francisco. Sánchez, Vázquez, Juan Manuel. Tenemos corum del laboratorio de Cisurio con nueve concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Entonces, vamos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día de sesión ordinaria, Rostado 20 de 2019. Primero, verificación del corum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Atavio. Cuarto, intervención. Doctor David Alexander Piracoca Camacho, personero municipal. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, señora secretaria. Entonces, somete a consideración a los concejales el orden del día propuesto para el día de hoy. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con nueve votos de los nueve concejales presentes. Muy bien, siguiente punto, señora secretaria. Y nueve municipio de Atavio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, En Valle apacible, remando de paz. El pueblo de Atavio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo Se mejan tapices de nudos al sol Aquí el campesino cultiva sus tierras Al sol de plegarios y amargos dudó Rodeado por montes y el pico de Huayca, En Valle apacible, remando de paz. El pueblo de Atavio es fiel a su historia. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, señora secretaria. Intervención, doctor David Piracocca Camacho, personero municipal. Muy bien, señora secretaria, muchas gracias. Entonces le damos la bienvenida a nuestro personero municipal, el doctor David Alessandre Piracocca Camacho. Doctor, muchas gracias por haber venido. Y como decía en la invitación, era para que nos comentara sobre unos temas de mucho interés en el municipio, como por ejemplo el de los venezolanos, que diferentes secretarías que han pasado por acá nos han comentado la situación con ellos. Entonces, desde la personería municipal, cómo se han manejado esos temas, y pues lo del consultorio jurídico, lo de los ofensores públicos, cómo se han adelantado los procesos disciplinarios, que avanza en el municipio en estos momentos, cómo se han adelantado los procesos ambientales, que también avanza en el municipio, que ya sabemos que todavía es un municipio verde, y que pues que se han manejado muchos procesos ambientales. Doctor David, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a la mesa directiva, a los honorables concejales, a los compañeros de la señora secretaria, el compañero que está haciendo la filmación, doña Margarita, y los miembros del público. Pues, primero que todo, agradecerle al señor presidente el hecho de que me hubiera invitado porque se necesitaba este espacio, y se necesitaba este espacio porque quiero que quede aquí en videos que en YouTube para hacer, como dice el dicho también, la publicidad no política, pero sí administrativa necesaria para que la gente pueda acceder a estas actividades que tenemos dentro de la personería municipal. Frente al punto número uno, y es el punto en el que me voy a detener más, la personería sí está realmente preocupada por el tema de migrantes venezolanos. Se nos ha venido creciendo exponencialmente el tema de ciudadanos que vienen o a vivir, o a trabajar, o en su defecto, a de paso. O hay una situación aún más grave todavía, no son todos, no los puedo acusar a todos, pero también han generado focos de inseguridad. Nosotros teníamos a mayo, que fue la fecha en que rendí mi informe, un promedio de 600 ciudadanos venezolanos dentro del municipio de Tavio. En este momento ya puedo decir que ya no van 600, sino más o menos unos 800 ciudadanos venezolanos. Nosotros, junto con la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Municipal, buscamos alternativas diferentes al método coercitivo, o es decir, a decirles, no pueden estar acá, sino a buscar la formalización de su estadía dentro del Estado colombiano. Con Migración Colombia se hizo un trabajo del cual este suscrito personero solicitó desde el año pasado que se hiciera algún tipo de actividad referente a la situación de los ciudadanos venezolanos. Inicialmente sentimos que no nos escucharon, posteriormente, a través de una acción constitucional llamada Acción de Tutela, nos pusieron cuidado después de casi ocho meses. Una vez pudimos reunirnos con la Alcaldía Municipal, ellos nos informaron directamente que se iba a hacer una socialización o una focalización de esa comunidad o ciudadanos venezolanos. Debo decirle que con tristeza fueron muy pocos los que asistieron. Ciudadanos venezolanos. Sí asistió a la comunidad para darle unas indicaciones tales como que si usted le iba a arrendar a un ciudadano venezolano su predio, él tenía que tener el permiso especial de permanencia. Que si usted le iba a dar trabajo a un ciudadano venezolano, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, debería estar dentro del marco de la legalidad que era el permiso especial de permanencia. que eso le podría generar algunas multas. La gente decía, no, eso no es cierto. Hasta que se les mostró la resolución que emitió Migración Colombia, ahí sí la gente empezó a creer. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Que ya no se ven tantos ciudadanos venezolanos trabajando y más bien se ha presentado el tema de la informalidad. Tampoco se ha presentado porque teníamos quejas y quejas referente al tema de los arriendos. La gente le arrendaba a un ciudadano venezolano y lastimosamente el ciudadano venezolano no pagaba. Y como entre comillas no había ley que lo acogiera directamente frente a la responsabilidad, porque usted cuando va a demandar a una persona necesariamente debe identificarlo con un número de identificación, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o en su defecto permiso especial de permanencia, pues no había forma de cómo entrar a hacer ese tipo de demandas. A un lado a lo anterior, también tenemos una situación referente a una empresa que ha sido muy reiterativo con ellos. Yo creo que ya no me quieren, yo creo que más bien están esperando que salga, que es la empresa Sunshine Bouquet. Es una empresa que ha trabajado con ciudadanos venezolanos y que ustedes lo mismo han visto referente a los medios de comunicación, Caracol Noticias, en específico el año pasado, salió una noticia en donde se iban a traer 600 ciudadanos para que trabajaran dentro del marco de la legalidad. Yo no estoy en contra que se hagan esos programas sociales, chévere, porque le estamos dando la mano a un conciudadano y a una persona que ha tenido una situación muy terrible en su país. Lo que sí no estoy de acuerdo es que realmente se trabaje frente a la ilegalidad y por eso nosotros también le pusimos en conocimiento a Migración Colombia. Migración Colombia lleva en este momento un proceso de carácter administrativo mediante el cual va a generar una serie de sanciones a la empresa. ¿Cuáles? No les puedo decir, concejales, porque eso es autonomía directamente de la demigración Colombia. Incluso, a modo y a título de una denuncia anónima, recibí esta semana una situación que me pareció contraria a derecho, pero también imposible de cumplir. se les estaba informando a través de un candidato que les daba la posibilidad a los ciudadanos venezolanos, fui a hablar con los ciudadanos venezolanos a esa empresa, hacerle una serie de promesas que realmente son incongruentes con la normatividad legal vigente, a prometerles literalmente que es un puesto y también tema de subsidios. Yo hasta no sé hasta qué punto uno pueda entrar a comprometer algo cuando uno está en campaña política y eso es respetable de cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, Ciudadano, para que pueda votar extranjero, tendrá que tener o su cédula de colombiano, porque ya adoptó la nacionalidad colombiana, o en su defecto, cédula de ciudadanía de extranjería con residencia no menor a cinco años. Entonces, pues ahí sí, no sé qué les diría ese candidato, pero, como les digo, me inhibo de dar concepto frente a esa situación. Tenemos problemas graves en cubrimiento o en cobertura de salud. Escuchaba alguna vez al concejal Jairo referente a cómo era el tema de cubrimiento de salud y la atención de los ciudadanos venezolanos. El gobierno nacional ha sido un poco irresponsable de darle la carga a los entes territoriales. Es decir, ustedes asuman que nosotros miramos cómo después le giramos el dinero. Esta mañana había noticias Caracol que no alcanza lo que ha girado las organizaciones internacionales para la ayuda a ciudadanos venezolanos. Es decir, que a cada ciudadano venezolano solamente se le está girando por mes 67 dólares. Que eso realmente no es una suma que alcance para el sostenimiento de un ciudadano. Entonces hemos tenido problemas tales como ciudadanas venezolanas en estado de gestación en donde pueden ser atendidas por una sola vez pero no pueden tener los controles prenatales. Entonces el hospital a veces se ve amarrado de cómo puede atender a estos ciudadanos. Sin embargo en el tema de las maternas sí se ha tenido un poquito de flexibilización por tratarse de una vida o de un ser que estaba por nacer. Pero se nos presenta también el problema hasta ahorita se está solucionando que es el tema de ese limbo jurídico que había referente a si se consideraba que un niño que viene de mamá venezolana o de orígenes venezolanos tuviera la nacionalidad colombiana. Hasta hace dos meses se dio esa posibilidad de que los chicos que nazcan acá en territorio nacional puedan adquirir la ciudadanía colombiana y pues obviamente eso tendrán que hacer el ejercicio con la registraduría nacional. Otro tema que se nos presenta es el tema de que ciudadanos colombianos estén utilizando o explotando a los ciudadanos venezolanos en temas laborales. La mano de obra venezolana versus la mano de obra colombiana ustedes bien lo saben que es más económico o más barata y resulta que a veces empleadores no pagan lo que corresponde. Entonces cuando ya el ciudadano venezolano entre comillas se despierte y sabe que tiene unos derechos conforme a la legislación laboral colombiana viene y nos pide nosotros la asesoría referente a cómo puede reclamar sus derechos pero vuelve otra vez la limitante. Señor ciudadano venezolano por favor su permiso especial de permanencia no lo tengo señor personero ¿qué hago? diríjase a Migración Colombia que es el único que le puede expedir o en su defecto dar la orientación referente al tema él me dice y la mayoría me manifiestan pues que ellos no se sienten protegidos de parte de la personería y a veces el regaño va para mí que porque yo soy el defensor de derechos pero también quedo limitado a esa situación entonces la verdad en temas laborales se ven muy complicados en temas de salud se ven muy complicados y en temas de seguridad ustedes saben perfectamente que en los últimos tres meses se han disparado los índices de inseguridad en el municipio tanto en el casco urbano como en el sector rural y en específico el sector de Río Frío han habido varios intentos y han habido atracos hurtos unos que han sido frustrados por la policía nacional otros porque definitivamente el mismo cuerpo de policía no alcanza y pues no pueden ir pero se indiga en cierta manera y empieza el tema de la xenofobia referente a que se le indiga ese tipo de conductas punibles a los ciudadanos venezolanos otro problema que tenemos es el tema con los comerciantes y aquí que hay compañeros que son comerciantes se han visto perjudicados referente al tema de la prestación de servicios tales como las barberías versus las peluquerías entonces muchas personas que son del gremio de los peluqueros me han solicitado respetuosamente que qué control se les está haciendo referente al funcionamiento de esos establecimientos de comercio denominados barberías que hemos tratado de decirles a los señores de la peluquería que así como ellos tienen derecho a trabajar pues los ciudadanos venezolanos tienen derecho a trabajar entonces me dicen si a mí me exigen x cantidad de papeles pues exíjale a ellos x cantidad de papeles eso lo estamos trabajando con la secretaría de gobierno y con la inspección de policía sin embargo no ha sido fácil y por último el tema convivencial resulta que el ciudadano venezolano se asimila al y con el respeto del señor presidente a la figura del costeño ¿si? del chabacán del que relajado del que el gritón del que es peleonero bueno hasta allá no no entro en esa situación pero se le compara o se le tiene como ese comparativo entonces ¿qué pasa? que hay ciudadanos en el municipio que no les no les gusta digamos el tema del bochinche del ruido de de la fiesta de que te saquen un un que un parlante en la calle entonces también hemos tenido esas situaciones y se nos presentó aquí precisamente ahí en frente del centro comercial paraíso en donde se reunían una cantidad de ciudadanos que venían de Sunshine y el señor dueño de la barbería me decía hombre yo como le niego un plato de comida a mi gente yo como le niego mil o cinco mil pesos a mi gente yo le decía pero es que también entiéndanme que también están los ciudadanos de acá del municipio que no les gusta el bochinche entonces ¿qué le dije yo? atiéndalos de manera organizada y por favor no más bochinche porque si no vamos a tener problemas de esa situación de esa índole entonces realmente nosotros o como personería y te debo decirlo señores concejales también a veces se nos bota la pelota de que vaya personero mire a ver usted que hace y solucioneles y la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de respaldo por parte del gobierno nacional referente a esa situación de hecho los únicos censos que se han hecho han sido en tres personerías en nivel Cundinamarca que fue Chía Girardot perdón Fusagasugá y Ricaurti ¿para qué? para que ellos se pudieran censar pero nosotros ni damos permisos en eso si queremos ser claros no damos permisos de permanencia no damos permisos para trabajo para ciudadanos venezolanos las situaciones irregulares deben solucionarlas directamente en migración Colombia esa es el parte referente al tema de migrantes venezolanos no sé si tengan alguna pregunta referente a esa situación sigue a personero y yo creo que al final tocamos una sola serie de preguntas gracias bueno eso de ahí ese es el punto que concluyo con el tema de los ciudadanos venezolanos frente al tema de consultorios jurídicos cuando llegué acá se me puso me puse una meta y se puso una meta referente a la prestación del servicio de los consultorios jurídicos cuando llegamos acá solamente se podía prestar dos días a la semana lunes y martes las instalaciones no eran adecuadas si ustedes conocen y ya han tenido conocimiento donde estábamos anteriormente la personería ha hecho un esfuerzo en irse y caminar a las distintas universidades que tienen la facultad de derecho y sobre todo el consultorio jurídico para que vengan al municipio de Tavio ¿por qué? porque en este momento la universidad militar y aquí que ya hay una compañera que hace parte de la universidad militar y la universidad de la sabana tienen gran demanda y tienen tanta demanda que prácticamente todo sabana centro está tratando de llevarse el servicio hasta incluso los sábados se presta servicio en la personería municipal de Chía ¿y qué ha pasado? que hemos tratado de sostener esos convenios y de mejorarlos referente a la universidad militar nueva granada referente a la universidad de la sabana y con la sabana tenemos una limitante la sabana siempre nos ha informado que máximo pueden atender tres personas por estudiante es decir que si nos llegaron quince personas a veces me toca decirles no los puedo atender a partir de eso me vi en la necesidad de buscar otra universidad donde yo vivo que es cerca de las ciento setenta está la universidad unidad agraria sabía y tenía conocimiento que trabajaba en Tenjo y trabajaba en Coba pero no había tenido la oportunidad de poder ir y visitar me tomé la tarea de ir a hablar directamente con el director del consultorio jurídico el doctor Fernando y comentarle que era lo que queríamos para el municipio de Tabio me decía es un poco complicado personero porque nos están pidiendo por varias partes sin embargo vamos a hacer un esfuerzo por eso se logró con la universidad unidad agraria un convenio por tres años tres años de prestación de servicio de un satélite dentro de la personería municipal pero hay un plus más que pronto ustedes no conocían y que pues hoy se los vengo a contar esta universidad tiene la filosofía de ser universidad verde y por lo tanto esa universidad se enfoca en temas ambientales y en temas de bienestar animal yo le dije al señor Fernando pues que a nosotros nos gustaría y tendríamos como la intención de trabajar temas de brigadas con seres sintientes y de hecho ya me ofrecieron una brigada estoy esperando es que a la humata me dé como el visto bueno para el tema de una brigada súper genial con con practicantes veterinarios y con veterinarios que vendrían y acompañarían toda la jornada totalmente gratuito no me compete hacerlo pero asumí el buen consejo de concejal Juan Manuel buscar más allá de y en ese orden de ideas lo buscamos entonces él muy gentilmente nos ofreció esa posibilidad y lo estamos estudiando frente a los temas ambientales están interesados sobre todo concejal Henry tanto que usted ha sufrido por la escuela de Salitre lo mismo que el concejal Juan Carlos que porque rodeada de sunshine y rodeada de plástico estamos mirando la posibilidad de que ellos nos ayuden a impetrar la acción popular o la acción de grupo en beneficio de quién no del concejal Henry no del concejal Juan Carlos no por campaña política no por el personero sino por la comunidad que lo necesita y es una de las necesidades que hemos tenido siempre durante estos tres o cuatro años que quedamos a cumplir nos están ofreciendo esa oportunidad con el consultorio de la sabana se continúa los días miércoles y jueves no ha sido fácil tampoco como les digo y con la universidad militar tenemos los días lunes y martes bueno entonces tenemos cobertura todo el día los días lunes de 9 a 12 y de 1 a 5 tenemos los días martes en las tardes perdón en las mañanas con la universidad una agraria los días miércoles en las tardes con la universidad la sabana los días jueves con la universidad la sabana y los días viernes nuevamente con la universidad una agraria todo el día que estoy tratando que la cobertura sea el 100% para que la comunidad no se sienta desprotegida segundo para que se pueda canalizar la información y se le pueda entregar más ágilmente las cosas a las personas porque que nos estaba sucediendo que como no se tenían esos convenios o no habían esas posibilidades ese trabajo se estaba llevando directamente a que el personero asumiera esas situaciones y pues hasta a veces le quedara mal a la gente no les puedo negar que a veces me llegaban hasta 5 o 6 ejecutivos y pues obviamente no los podía entregar entonces pedirles el favor que ustedes impulsen desde sus comunidades a que vayan porque ahí si perdónenme lo que les voy a decir aquí nos están midiendo las universidades es por la cantidad de gente que vaya y si la gente no va pues obviamente van a decir que el servicio no se necesita ¿si? frente al tema de los defensores públicos no es por dármelas no es porque quiera mejor dicho sacar pecho porque pues esa no es mi intención pero algo que si les debo decir es que son 25 municipios según como tiene sectorizado la Defensoría del Pueblo ustedes conocen que la Defensoría del Pueblo hizo hace poco un concurso de méritos para proveer los cargos de defensor público de la zona de Zipaquirá son 25 municipios que la componen en este momento hay solo 6 defensores para 25 municipios ¿si? de esos 25 municipios 7 están siendo beneficiados todos y el 99% de esos 7 municipios son de primera segunda o tercera categoría y solamente un solo municipio que es el de sexta categoría estable les voy a pedir el favor vamos a hacer una colecta para conseguir las rodilleras para cambiar las rodilleras porque literalmente me tocó ir y solicitarle al señor Defensor que por favor no nos fuera a quitar a los defensores públicos ¿por qué? porque nosotros veíamos que había una necesidad imperante referente en temas laborales imperante en temas de familia imperante en temas de civil imperante en temas administrativos en temas de acciones de tutela y nuevamente pedirles el favor si yo sé que ustedes desde la corporación tienen las mejores intenciones de este mundo solicitarles que me ayuden con Convida Convida prácticamente en este momento volvemos a tener el problema que tuvimos en alguna época de la historia en situaciones de autorizaciones médicas en autorizaciones de medicamentos y nos ha tocado aumentar literalmente la atención referente a acciones de tutela en esa situación los defensores públicos nos han ayudado muchísimo me quitaron una excelente defensora pública que era la doctora Liliana que era la de laboral esa mujer hacía maravillas en ese computador pero realmente sí pueden sentirse orgullosos de que realmente Tavio tiene esa prestación del servicio que no la tiene ningún municipio de sexta categoría y ustedes lo pueden preguntar a cualquiera de los compañeros de sexta categoría en ese orden de ideas pedirles el favor encarecidamente también concejales que nos ayuden con el tema del hospital y también ustedes yo sé que ustedes pueden desde el punto de vista control político ayudarnos frente a la atención del hospital he recibido muchas quejas referente al tema del hospital voy a ver si ustedes y si ustedes me ayudaran o no sé si ustedes hicieran una comisión accidental me acompañaran a una reunión con el señor gerente porque yo creo que lo primero que hay que hacer es poder hablar primero y dialogar primero para solucionar las cosas antes de agrandar el problema pero si una comisión accidental me acompañara en esa reunión para ver qué podemos para mejorar el hospital y qué podemos hacer también con Convida me gustaría el día que hicieran la sesión con el gerente de Convida poder estar presente para poderle decir cuál es el dolor de la gente ahí concluyo esos dos puntos referente a consultorio jurídico y defensores públicos referente a cómo se han adelantado los procesos disciplinarios estoy que casi en ese sentido que que lloro no soy de quejarme pero literalmente en este momento a partir de lo que ustedes conocen y de lo que sucedió de el recorte presupuestal por órdenes directamente de la Contraloría Departamental y toda la situación que se suscitó el año pasado con el presupuesto me había abocado solamente a quedarme nuevamente con la secretaria y en ese orden de ideas si el personero atiende 20 personas o 15 personas pues no puede estar en situaciones de procesos disciplinarios los llevaba adelantados hasta febrero marzo de este año pero literalmente estos meses con la coyuntura política de elecciones he tenido que quedarme limitado en este momento existen 37 procesos disciplinarios uno va para fallo de primera instancia dos están en apelación por parte de la disciplinada otros están para el tema de pliego de cargos otros van para archivo pero el tema disciplinario no ha sido fácil yo si les 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 pido por favor que aquellos que quieran repetir y hacer el ejercicio de concejales se ponga la mano en el corazón con el próximo o próxima personero municipal porque realmente se está viendo abocado que no queda absolutamente nada referente al tema presupuestal y si sería viable de pronto que a través de un convenio con la alcaldía municipal o no sé poder lograr de que esa persona pueda tener ese respaldo esa asesoría para sustanciar los procesos disciplinarios de de la personería llegan quejas todos los días concejales debo decirle lastimosamente que tanto en un proceso judicial como en un proceso disciplinario hay vencedores y vencidos nosotros también que somos servidores públicos y sabemos que el tema de maneje todos los días también que a veces también nos meten a nosotros en esos chicharrones de procesos disciplinarios es demorado el aparato disciplinario no es que funcione a las mil maravillas pero hemos tratado como de solventar y llevar las cosas frente al tema de cuantos procesos ambientales a mes de mayo llevamos 80 quejas radicadas ante la CAR nos encanta talar árboles sin permiso nos encanta hacer movimientos de tierra sin permiso nos encanta hacer rellenos sin permiso nos encanta no nos gusta reciclar y el tema del manejo de aguas es impresionante la gente se toma el atrevimiento de poner sus plantas para sustracción de aguas de las fuentes naturales le dice 10 pulgadas y le ponen 50 les dicen 30 metros cúbicos diarios y se toman 60 son ejemplos que les puedo tomar se está realizando cultivos en zonas de ronda de río en río frío y sobre todo en llano grande que yo sé que llano grande es la zona agrícola y sobre todo papera se ha presentado esa situación por lo cual nosotros nos hemos visto abocados a hacerle seguimiento que no es fácil porque una queja puede llevarse hasta dos años y voy a poner el ejemplo ya que aquí mi compañero concejal Luis Francisco Beltrán del partido de la U me ha manifestado una situación que tiene una señora referente al tema de captación de aguas profundas luego de dos años de poner la queja concejal hasta ahora nos notifican para poder ser terceros intervinientes dentro de ese proceso o sea que los procesos son bastante largos dispendiosos y pues obviamente los que yo logre coger los llevaré referente a lo que me corresponde no sin ello decirles que estoy trabajando hasta el último día y seguiré trabajando hasta el último día porque no me he cansado de de hacer esa situación y de ahí también se desprende un tema del funcionamiento de los establecimientos de comercio en temas ambientales falta control por parte de mis compañeros de la inspección de policía y no los culpo por la cantidad de actividades que tienen y ese es otro punto que les voy a recomendar concejales que en algún momento de sus vidas durante la de lo que les queda de ejercicio o dentro de lo que ustedes hagan de empalme manifestarles que si se hace necesario que se subdivida o se cree una nueva inspección de policía porque es que es tanta la cantidad de situaciones que se presentan que la persona encargada no está dando abasto o ya sea que sea por sectores o ya sea que sea para temas específicos como lo tiene Tengo que en este caso tiene un inspector de policía especializado en temas de infracciones urbanísticas y temas ambientales lo que ha permitido que en cierta manera se le haga control a esa situación las diligencias que se presentan en inspección de policía pueden arrancar a las 8 de la mañana pero pueden estar terminando a mediodía entonces tiempo no es que quede mucho y en ese orden de ideas pues he tratado como de darles un poco de de dilucidarles la situación que se está presentando eso sí si tienen alguna pregunta háganlas todas porque estoy dispuesto a contestarle cada una a verificar qué se puede hacer y que si hay alguna situación de mejoramiento por parte de este despacho pues lo seguiríamos realizando muchas gracias muy bien doctor David Piracoca por ese informe tan completo ahora le voy a dar el uso de la palabra entonces a mis queridos concejales estando inscrita de primera la concejal Janet Durán tiene la palabra la concejal Janet gracias presidente buenas tardes para toda la corporación las personas que nos acompañan de la administración de la comunidad y buenas tardes doctor David bueno excelente su exposición tengo tres cuatro puntos el primero es el tema del comercio lo que estamos exigiendo realmente los comerciantes hablo a nombre de todos yo creo es el tema de la igualdad realmente aquí no estamos peleando ni porque sea venezolano ni colombiano ni uruguayo sino realmente que que la igualdad esté dentro de dentro de todos que a todos se les pida el uso del suelo el concepto de bomberos industria y comercio cámara y comercio y su recolección de residuos peligrosos estamos hablando del tema de las salas de belleza o barberías a eso me quería referir no es nada en contra ni de los venezolanos ni de los sino del tema de la igualdad realmente que todos cumplamos con los mismos requisitos para dar una felicitación extensiva en cabeza suya la personería por los convenios que tiene a hoy día con la unidad agraria la universidad militar y la sabana sobre todo el nuevo convenio con la unidad agraria que nos deja puertas abiertas para un para un posible proyecto en en el próximo año venidero que ojalá la persona que llegue a la alcaldía coja este este nuevo convenio porque está muy fácil lo veo yo de de engrandecer al municipio con este convenio de la universidad se ha visto desde hace años la necesidad de tener el defensor público cosa que usted al fin no logró para ser un municipio de sexta categoría era casi que imposible pues otra felicitación por eso porque si se ve la 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 diferencia y y y por último señor presidente si se me parece muy importante lo que toca aquí el señor personero de hacer la invitación a la administración del hospital pues para hablar de temas sensibles como son el sentir del pueblo no al respecto de la del servicio del hospital pues tenemos que preguntar qué está pasando porque si ya son varias quejas pues toca hacer un apoyo porque de eso se trata somos control político no era más presidente muy bien concejal yanet entonces no sé si el doctor david le va a contestar algo a la concejal concejal pues tengo el gusto de tener aquí a uno de los defensores públicos mi doctor póngase de pie él es uno de los defensores que se encuentra acá vive en tabio él decidió acoger a este municipio y es una de las personas que ha estado trabajando este año con nosotros él nos ayuda y nos presta su colaboración los días jueves de nueve a una dispuesto a colaborarles y obviamente él sabe cuál es el trabajo que se ha realizado desde allá y desde la defensoría del pueblo frente a esa situación y pues de una vez aprovecho y ahí va a ser cuña la esposa de mi doctor está trabajando con la universidad uniminuto y la universidad nacional y ese es el otro punto al que traía comentarles que la universidad nacional quiere hacer una investigación frente a temas de justicia restaurativa en el municipio de tabio cómo se hizo ese proyecto cómo se logró esa gestión muy gentilmente el doctor por cosas del mundo nos conocimos y por cosas del mundo conocí a su esposa por otra situación ajena a él y nos dimos cuenta que teníamos algo en común que nos conocíamos a los dos los conocía a los dos la doc Laura muy gentilmente nos ofreció o nos invitó a la escuela de justicia comunitaria de la universidad nacional y la universidad nacional planteó el tema de justicia restaurativa para trabajar con tres enfoques el primero es con víctimas de conflicto armado el segundo para trabajar con las instituciones educativas y el tercero para apoyar y respaldar a la comisaría de familia y a la inspección de policía en ese orden de ideas estamos en este momento la investigación en que consiste primero en hacer una socialización y una investigación y posteriormente verificar y el resultado de esa investigación es verificar y apoyar a la personería municipal y a la administración municipal pero vuelvo y repito ya es disposición directamente del nuevo alcalde y de la nueva o nuevo personero ¿por qué lo hago? porque yo no creo o sea yo tengo claro que esto no es de personas sino de institucionalidad entonces esto no es de que lo dejó uno y lo puso el otro esto es como el plan de gobierno como el plan de desarrollo yo debo continuar lo que se ha venido haciendo bien entonces pues esta situación se debe a que lo vamos a hacer y lo vamos a implementar y concejal pues ahí también tenemos algo que y pues también quiero que me ayuden con el hospital nosotros teníamos un consultorio de psicología y ese consultorio de psicología logramos tenerlo durante tres meses y durante esos tres meses la gente se sentía súper bien porque si usted le decía que fuera la comisaría de familia es que yo ya tengo un problema con la comisaría y me van a quitar el chingo literalmente decían así si yo era del hospital no es que ya me están tratando de loco y de enfermo entonces les abrimos un espacio para que ellos tuvieran su consultorio para que la gente se pudiera desahogar inicialmente arrancamos con cinco personas y después se nos volvió esto como dice el dicho incontrolable teníamos hasta 16 personas solicitando cita para estar en la personería municipal y totalmente gratuito hubo un impase un impase que pues se puede presentar un niño tuvo una crisis en ese momento empezó a agredir a la mamá y empezó a agredir a la psicóloga lo que se hizo fue tratar de controlarlo pero se tomó la decisión unilateral de parte del hospital de dar por terminado el convenio sin embargo he escuchado voces tanto de las víctimas de conflicto armado como de la misma comunidad de que por favor me insisten de que se vuelva a dar estoy tratando con la doc Laura a ver si puedo traer con el con la universidad de uniminuto poder cuadrar un acuerdo marco en donde podamos traer nuevamente ese consultorio psicológico si entonces esa es la situación que nosotros estamos tratando de cuadrar muy bien doctor David ahora le voy a dar el uso de la palabra del concejal Javier Chisco eso rapidito gracias presidente buenas tardes para mis compañeros para el señor personero las demás personas que nos acompañan de la personería y de la comunidad y Margarita y Mónica y Nelson señor personero digamos para que usted como que me alimentara un poquito más el tema cuando usted dice que ha recibido muchas quejas del hospital bueno frente al tema de atención administrativa y ahí voy a ser específico voy a poner dos casos no voy a dar dones llega una señora y tiene una cita a las nueve de la mañana frente al tema de psicología la señora psicóloga se encuentra un poco atrasada en su agenda viable sin embargo esa persona tiene una cita a las nueve y treinta con odontología pero yo le pregunto a la señora o al señor que está teniendo ventanilla que si es probable que si yo me puedo demorar porque no es mi culpa ni mi responsabilidad que si muy gentilmente me puede esperar de diez a quince minutos inicialmente la respuesta es que sí pero posteriormente llega esa persona y dice bueno vengo a mi cita ya la perdió y bueno pero su merced me había informado que ese no es problema mío pero mire que tal cosa es que son mire a ver que hace son situaciones que realmente personalmente lo digo me molestan porque pues obviamente se le preguntó primero si no se le hubiera preguntado pues ahí sí es responsabilidad directamente de la persona y es viable otra situación llega a las personas que no tienen el conocimiento necesario y pues hasta a mí me ha me ha pasado que usted sabe que para un procedimiento un examen le piden x cantidad de autorizaciones y que si no tiene el sellito de no sé qué y si sé más entonces no le puedo tramitar la autorización y nos ha pasado entonces llega un señor que no conoce el tema y le dice mire señorita es que yo vengo a un examen ah pero es que le falta la autorización su merced yo no sabía que hacía que hacer eso que hay que hacer ah no ese no es problema mío mire a ver usted que hace entonces ya como que ese tema recurrente ya digo bueno ya está pasando algo ya cuando ya dos tres personas que me dicen me hacen las mismas manifestaciones duele y pues obviamente como defensor estoy en esa situación claro yo no le puedo decir qué pasó en qué situación está la persona que está teniendo ventanilla pero lastimosamente como funcionarios públicos estamos llamados a eso a atender y pues si usted tiene un problema personal pues lastimosamente le toca a uno morderse la lengua y respire profundo y siga adelante y si señor y si señora en qué le puedo ayudar entonces esa es la situación muy bien personero cuando usted digamos nos manifestaba esto pues a veces ni siquiera yo creo que sea culpa al gerente o de pronto sí por por ser permisivo en ciertas cosas pero lo que pasa es que el hospital de Tavio tiene la característica de que lo cogieron de fortín político para crear cargos ¿sí? aquí incluso está la persona de la que estamos hablando vea que no vamos tan lejos hay hay un hermano de un exalcalde que es el que se encarga de de confirmar las citas del día siguiente si hay 10 citas pues tendrá que hacer 10 ya más y por eso le pagan un sueldo mínimo pero le pagan es cosa verdad que uno dice definitivamente ni siquiera la gente del mismo pueblo le duele el hospital porque es gente del pueblo a la que yo le estoy diciendo y de esto lo puede usted ir a reiterar con los contratos que hay y la cantidad de puestos que también y cargos administrativos que hay en el hospital de Tavio el servicio del hospital lo han tratado de mejorar sí yo no soy usuario del hospital pero pues sí sé que lo han tratado a mejorar pero cosas como estas que son administrativas que es por donde se desangla la salud pública y que lo está haciendo digamos gente del mismo municipio sin ningún dolor por eso le digo que eso sí sería bueno investigarlo y darle una una revisión a eso ya que ante usted han llegado las quejas sí que usted es consciente que ha pasado situaciones como estas y en estos días me manifestaban que había una persona que que hacía eso que se confirmaba las citas del día siguiente y por eso le pagan y ese hermano de un exalcalde de aquí del municipio que dolor que dolor definitivamente ese tema y el exalcalde otra vez está en campaña pero bueno será que quiere seguir manejando así de bien como está manejando ahorita el hospital otros cuatro años entonces era como eso doctor lo que usted puede hacer por la protección de los recursos digamos de la salud y más que todo de nuestro hospital del municipio de Tavio pues bienvenido y definitivamente a uno le duele todo ese tema era como eso gracias presidente muy bien concejal siga doctor David concejal pues yo entiendo y como le digo trato y he tratado y seguiré tratando y me trataré de no permitir o no permearme el tema de la política porque pues obviamente como les he siempre les he dicho yo no voto acá yo voto en mi querido Choconta sin embargo como le digo concejal han llegado las quejas verbales y pues obviamente yo tengo que ir a tratarlas con el gerente del hospital efectivamente cuando es cabeza y tienes varias personas a tu alrededor pues tú controlas pero no controlas el 100% de todo y por eso quiero y por eso les pedí a ustedes muy gentilmente me ayudaran con el tema de la comisión accidental porque yo quiero que ustedes me acompañen y se den cuenta que es lo que está pasando primero pues para que escuchen la versión y para que también se realimenten de la otra versión frente al tema de los recursos concejal pues mire yo como siempre les he dicho es invitarlos a que si hay alguna situación de esa índole donde ustedes vean que hay una posible o una presunta irregularidad yo no soy la entidad encargada de de dicen como dicen vulgarmente de ajusticiarlos ¿si? porque quien le corresponde eso es a la dirección de inspección vigilancia y control de la secretaría de salud del departamento ¿si? entonces esa dirección lo que yo hago por ejemplo concejal es que si a mí me llega una queja del hospital lo manejo de la siguiente manera requiero al hospital para que me informe cuál fue la situación que se está presentando si la situación y la respuesta no es conducente ni pertinente yo lo que hago es remitir directamente a la secretaría de salud a la dirección de inspección vigilancia y control para que ellos realicen el seguimiento y hagan efectivamente los planes de mejoramiento y los requerimientos a que haya lugar hasta ahí llega como digamos así la función claro mi deber ser y como usted lo acaba de decir es velar por el tesoro público y de cómo se establecen los recursos del municipio sobre todo los recursos de la salud en eso si quiero también ser claro que lastimosamente no somos descentralizados ni contamos con un hospital de alto nivel como para decir que puede hacerse ese seguimiento tan exhaustivo pero existen mecanismos tales como la superintendencia de salud como la misma gobernación de Cundinamarca donde ustedes pueden allegar esas quejas quejas que como siempre he dicho concejal deben ser de carácter respetuoso de carácter basados en la norma y en la legalidad y como le digo suposiciones situaciones elucubraciones pues en cierta manera pueda que se den pueda que no se den dentro de las investigaciones si personero es que lo que pasa es que no me entendió yo en ningún momento traté el tema político solo que me referí a que era político como lo manejaban y lo segundo cuando usted dice que vota en en Chocontá yo me refería era de que ya estaba haciendo campaña era pero si esta persona la persona la que tiene el hermano trabajando allá y otra cosa entonces ahora lo entiendo menos porque usted nos dice que llamemos al gerente si llamar al gerente aquí a hacerle unas recriminaciones para hacerle un saludo a la bandera entonces para que llamamos al gerente si definitivamente nosotros no tenemos las herramientas para hacer nada si usted desde su cargo como personero ve que hay ciertas irregularidades ¿sí? porque digamos que contraten a una persona pero esto no es irregular cualquier persona está libre de tener su trabajo lo que a mí me parece irónico y verdad y lógico es que tengan contratada a una persona para hacer una llamada para confirmar unas citas y eso es un peso administrativo para el hospital y si usted y nosotros mismos somos conscientes esto es un desangro a la salud ¿sí? y no es a la salud de otro lado es a la salud del municipio ¿sí? donde la gente se queja con ese tema entonces era eso no era digamos esto pero si nosotros vamos a llamar al gerente pero no vamos a tener ninguna solución entonces ¿para qué lo llamamos? mejor no sino como usted nos hacía la invitación al comienzo ¿yo por qué lo hago? como ustedes me han cogido a mí muy gentilmente y aquí en sesiones muy respetuosamente me han me han esto pues yo lo que quiero es que logremos concertar porque pues concejal nosotros hemos vivido eso y le digo nosotros porque nos incluimos ahí sabemos perfectamente cómo es ese temita en otras instancias si ya si ya en esa situación concejal hacemos unos compromisos porque pues yo digo que inicialmente podemos hacer compromisos de cumplir si no se cumple en concejal ahí sí ya le entiendo a su merced que hay que escalar la situación pero lo que he aprendido aquí en el municipio de Tavio y lo que ustedes me han enseñado es que hay que arreglar primero intentar arreglar primero la situación en la casa y posteriormente mirar a ver cómo la podemos escalar yo quisiera concejal Javier y lo invito a que sea usted uno de los de la comisión accidental para que su merced de ese sentir porque usted lo está haciendo como ciudadano y representante de su comunidad y de la comunidad de Tavio y lo invito a que lo hagamos en aras de que podamos hacerlo de la mejor manera ¿listo? Sí, vamos Muy bien señor David Muy bien concejal Javier entonces le voy a dar la palabra a la concejal Susana Andonoff Gracias presidente un saludo a los compañeros concejales al señor personero su equipo de trabajo la comunidad que nos acompaña doña Mónica doña Margarita y Nelson sabemos que el personero pues ha llegado a nuestro municipio y todos los informes que nos ha presentado pues nos trae cosas novedosas y en las cuales si ha sido reiterativo en algunos temas nos ha solicitado acá el acompañamiento para esos temas porque pues hay veces las personas no pueden estar solas sino siempre deben estar en equipo para poder sacar cualquier inquietud o problemática con la comunidad y creo que el señor personero ha estado muy en el pendiente la verdad pues se han merecido los premios que le han dado personero porque pues igual sabemos que son subfunciones pero al igual usted ha ido más allá de esas funciones con los personeros de los diferentes colegios que ha estado muy en el pendiente con todos cada uno de los problemáticas y cada uno de los comités en que usted pues integra pues ha sacado pues el tiempo pues para estar muy pendiente de cada uno de los sectores que tiene este municipio y cada uno de los inconvenientes que han surgido con cada uno de ellos ha tenido muy en cuenta pues esta situación que sufren los venezolanos y que la idea es esa pues colaborarles hasta cierto límite y creo que el gobierno nacional ha estado muy en el pendiente de ello de igual manera sabemos que va a hacer todo lo posible para seguir colaborando pero en el tema salud ya veíamos que a nivel nacional señor personero ya se le está saliendo de las manos al gobierno nacional porque no tienen el presupuesto para poder seguir realmente manteniendo sustentando ya este sector sobre todo las mujeres en estado de embarazo o que son cabeza de familia sobre todo los niños niñas adolescentes adultos mayores que son están en situación de vulnerabilidad hay un tema pues que en días anteriores se abordaba con el señor personero y era pues la acción popular de lo de las torres de detención que igual pues hay que estar en el pendiente eso está en stand by pero pues sabemos que que hicimos aquí una audiencia pública en la cual pues todos intervenimos el señor personero el señor alcalde y todas las personas que de pronto de alguna u otra manera tengan incidencia en esta problemática ambiental que nos toca seguir en ese trabajo señor personero no solamente de su oficina sino toda la comunidad la parte de con vida si ya precisamente una proposición que se presentó y que fue aprobada por toda la plenaria para poder invitar al gerente de con vida y a la persona que aquí en el municipio que Juan David está manejando todo lo que es autorizaciones porque ya veíamos pues varios casos que se han ido presentando algunos no digo todo ya con la llegada me decía la doctora Rubiela ya con la llegada de la nueva persona ya esta persona se ha puesto como ya en cintura pues porque estaba bastante acumulado autorizaciones médicas cirugías y pues precisamente ojalá no sea una respuesta positiva que tenga el gerente con vida porque si quisiéramos abordarlo y sobre todo que está en juego la vida de las personas su salud y vemos que se presentan autorizaciones que ya llevan tres meses un poquito más y son cirugías que necesitan o atención muy pronta entonces estamos muy prestos señor personero de que esa persona pueda venir sabemos que si desea lo puede hacer si no no pero si quisiéramos de pronto pues tener aquí a la persona encargada en tabio pues bienvenido nuestro doctor que está acá como defensor del pueblo no sabíamos pues que era de acá de tabio que bueno que tengamos a una persona pues que está también defendiendo los intereses de la comunidad doctor y pues bienvenido para que esté muy independiente de tantos quejas y realmente peticiones que hace la comunidad en uno o de otra manera que no pueden ser solucionadas y tenemos que acudir a todos estos mecanismos para que realmente sea oída como se dice la voz del pueblo entonces pues realmente la idea es que toca señor personero seguir en ese trabajo usted muy bien lo decía la persona que llegue nuevamente y continúe con la personería pues usted bien lo dice deja cosas que no las vaya a terminar porque si yo inicie un excelente proyecto y usted tiene muy buenos proyectos que ha comenzado y que ha seguido se ha seguido con ese proceso ojalá que la persona cuando llega diga no, no, no no me sirve y ahí terminó todo no la idea es que se continúe con algo que está beneficiando a la comunidad pero que él va a mirar a ver qué otras posibilidades hay para poder mejorar antes o sacar otras metas de ese proyecto que usted muy bien ha adelantado entonces señor personero pues la idea es esa de que acá pues estamos en apoyo para todo lo que necesite y que todo lo que usted deja se continúe que no queda ahí como inconcluso y que todas las ideas que se han dado de la personería se sigan adelante creo que cuenta con un excelente equipo aquí con Rubiela Fabiola la subsecretaria toda la persona encargada de la defensoría del pueblo los abogados que están en esta en el consultorio jurídico porque a veces requieren la comunidad de una consulta entonces señor personero pues es seguir adelante es la idea que uno deje algo positivo y usted creo que lo va a dejar para que se continúe con esa semilla gracias presidente gracias muy bien concejal susana donor doctor david si le va a contestar algo a la concejal susana concejal precisamente hoy tuvimos un inconveniente con juan david y fue precisamente esa situación juan david es la persona que está encargado ahorita como el promotor digámoslo así en esa situación porque está encargado porque la persona titular en este momento se encuentra en estado de gravidez y ha tenido varias incapacidades recurrentes y hoy una persona se acercó a manifestarme que pues este chico fue un poco grosero con con la persona que que atendió y le manifestó pues el señor le dijo voy a poner una queja yo pues póngala donde quiera o sea literalmente le contestó de esa manera no sé qué esté pasando en convida es un tema que pues ha sido recurrente ustedes lo conocen desde el año pasado 2018 y hay venido todo el tiempo dijo un amigo en situaciones en picos momentos que se atiende momentos que no se atiende se encuentra a veces cerrado la gente no está conforme a esa situación entonces el día que se da esa se dé esa citación o bueno esa invitación al gerente de la empresa de de convida que es de de Chocontá irónicamente es de Chocontá el doctor Javier Fernández pues tendré que decirle a mi compañero de Chocontá hay falencias hay situaciones que se están presentando y yo le pido el favor que que nos ayude con ese tema ¿por qué? porque concejal las cuestiones están muy delicadas y aquí que está mi compañera la defensoría sabe perfectamente que hemos tenido trabajo con el tema de convida entonces invitarle el concejal a que a que nos ayude si es el 27 que los estoy escuchando por acá que si es el 27 de algo 26 26 estaré presente para para hacerle esa situación y ese ese llamamiento a la a la a convida de esas de esas situaciones gracias Jenny Marcela muy bien doctor David entonces le voy a dar la palabra del concejal Jairo Borrego Alarcón gracias presidente con las buenas tardes para el doctor buenas tardes y los compañeros concejales las demás personas que nos acompañan no simplemente tengo una inquietud con relación a a los migrantes venezolanos que no sé por qué la gente dice que que se ponen a ofrecer prebendas prometiendo puestos y si 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 ellos pudieran ejercer el derecho aquí de de votar fácilmente ya podrían poner al alcalde aquí en tabio porque con todos los que hay ya nos tocaría desocuparles yo 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 lo que lo que no 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 me inquieto es cómo manejan lo de la lo de los permisos especiales de permanencia porque es que yo tengo entendido de que que los dieron por un tiempo pero que no los están renovando quién los da quién los renueva y y qué hacen todos y por qué la gente consigue trabajo tan fácil aquí en en todo lado si por lo menos no cumplen con ese requisito entonces tengo esa inquietud señor porcionero bueno concejal quiero ser muy claro que el único la única entidad del orden nacional que expide los permisos especiales de permanencia es migración colombia nadie más está autorizado para expedir ese tipo de permisos segundo los permisos especiales de permanencia se dieron por tandas o por fechas entonces cuando empezaron a llegar muchos migrantes que fue el comienzo comienzo que fue hace dos años exactamente se entregaron los primeros permisos especiales de permanencia esos tenían una vigencia de dos años que hasta ahorita mucha gente está empezando a renovar posteriormente al año siguiente se volvió a dar otra tanda de permisos especiales ¿por qué? por el número o la demanda de personas que estaban llegando esos vencen exactamente el próximo año 2020 y la última tanda que se dio que fue el año pasado en noviembre del año 2018 en donde se les avisó por señales de humo por correo por todo lo que había y eran los últimos permisos especiales de permanencia que se entregaban que está pasando ahora que muchos están entrando con un permiso de paso entonces ¿qué pasa? vamos a decir que Pepito Pérez se le va a dar el paso por Colombia para que se vaya para Ecuador o para Perú ellos están utilizando ese permiso de paso sola y exclusivamente para quedarse acá entonces el control digámoslo así el de sacarlo o deportarlo se da en tres casos específicos uno por temas de delitos dos porque tenga problemas en Venezuela y tres por situaciones de violencia intrafamiliar pero eso es un tema digámoslo así más complicado el tema de la violencia intrafamiliar pero cuando se conoce que el ciudadano X venezolano cometió un ilícito lo que hace es la policía del sector o del lugar es retenerlo llevarlo a Migración Colombia lastimosamente Migración Colombia no funciona los fines de semana y es cuando más se presentan los los problemas entonces lo que hacen es tener a la persona 48 horas llevarla allá se le verifican los antecedentes si esa persona aparte de lo que ya cometió acá y tiene antecedentes ella automáticamente lo que hacen es deportarlo y llevarlo a Cúcuta y en Cúcuta eche mi hijo para allá para Venezuela que no ha sido fácil no porque es que entran por la Guajira entran por Santander entran por Norte de Santander entran por Casanare entran por Arauca entran por Guaviare o sea se dan toda la vuelta entonces realmente es insuficiente Migración Colombia ya no da más Migración Colombia en este momento está entre comillas reventado porque no sabe ya cómo poder cauterizar esa avalancha de personas que vienen más las personas que llegan de paso a solicitar medicamentos o servicios médicos o servicios de educación entonces en este momento estamos digamoslo así solos contra el planeta la entidad territorial debe y está en la obligación de responder según la directiva presidencial muy bien doctor David ahora le doy la palabra a la concejal Marcela Rincón gracias presidente muy buenas tardes para todos los presentes inicialmente posterior al saludo de todos quiero decir que respecto del tema de los venezolanos yo hice una invitación a las personas de la administración para que no tomáramos esto como un ítem al que salimos del paso con hacer esa reunión en donde no asistieron los venezolanos pues porque ellos sienten que se asisten y dejan sus datos van a entrar a ser perseguidos y que realmente y que realmente nos enfoquemos en que nuestro actuar sea fructífero y logremos pues no sólo tener ese censo sino lograr persuadir a nuestros comerciantes para que todos estén enterados tanto los que asistieron como los que no mediante oficio o información que podamos dar de manera completa e idónea respecto del tema de las asesorías que se brindan a la comunidad en la personería quiero unirme a la felicitación que da la concejal Janet creo que el municipio o la percepción que tiene el municipio de esta herramienta es muy buena por lo cual quiero felicitar al personero y extender la felicitación al equipo de trabajo del personero y respecto del tema del hospital nosotros hemos citado invitado porque no podemos citar al gerente del hospital de Tavio a esta corporación y ya le hemos preguntado en repetidas oportunidades como lo mencionaba el concejal Javier Chisco si ha aumentado su su número de personas en la parte administrativa acá él nos ha entregado unos informes completos en donde podemos ver y verificar que no ha aumentado el número de personas contratadas que nos ha indicado que lo que sí han cambiado es que antes teníamos personas de otros municipios contratados versus ahora que la gran mayoría son del municipio de Tavio tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa sin embargo yo quiero decir que si lo conocemos y si sentimos que esas quejas merecen llegar a una instancia yo hago la invitación al personero y a los concejales que tienen esa inconformidad para que envíen y hagan llegar eso a la instancia correspondiente y a quienes sí pueden hacer una vigilancia y control al hospital de Tavio porque nosotros no somos el ente correspondiente para hacer vigilancia ellos han asistido a la corporación nos han dado informes de una manera responsable completa idónea pero pues como muchas otras instituciones no están obligadas a hacerlo yo soy partidaria personero de que cuando uno conoce de una irregularidad debe denunciarla y hacerla llegar porque con los comentarios de pasillo que muchas veces se dan se afecta la imagen de instituciones de corporaciones entonces hago esa invitación ojalá que esas personas que van y dan esas quejas de manera verbal pues sean empoderadas para que lo hagan de manera escrita y como debiera ser esto en aras de que nos presten un buen servicio respecto de las quejas pues digamos que el tema de salud a cuantos de nosotros no nos ha tocado pasar por momentos incómodos es verdad como muchos de ustedes saben últimamente he tenido problemas de salud y el tema de que me llamen a confirmarme una cita en las clínicas y en los hospitales es normal no sé por qué lo vemos con malos ojos y si es que tenemos alguna persona que no está calificada para hacer eso pues qué bueno que lo denunciemos y entonces que quien venga a hacerlo sea una persona idónea pero no nos quedemos simplemente con el venir y el comentario acá dentro de la corporación sino entonces que esto trascienda porque ya lo que el hospital nos ha informado pues digamos que es una estadística muy positiva hemos sido premiados el hospital ha sido premiado y ha sido condecorado por la asamblea nacional y está hoy en día calificado como uno de los mejores hospitales de primer nivel de la sabana y de cundinamarca entonces pues con mayor razón si tiene algo que mejorar pues invitarlos a que lo hagan por eso pues hago esa invitación señor personero no requiero respuesta solo hago esa invitación para que eso pues trascienda y no se quede y si tenemos la información y las herramientas las utilicemos era eso de mi parte presidente hacer esa invitación cordial no estoy entrando en discusión quiero generar simplemente doy mi punto de vista de una manera respetuosa con mis compañeros como siempre y pues que bueno que la corporación sea no solo la instancia en donde venimos y contamos lo que sucede bueno y malo sino que las cosas también pasen a ser porque últimamente hemos visto que acá en la corporación se tratan temas quizás que no son de nuestro resorte y quedan en el aire y no pasa nada más allá entonces mañana tenemos personas que están discutiendo y nos hemos visto abocados a tener que escuchar las dos partes y creo que pues el control político se queda quizás en veremos que es nuestra misión principal como corporación entonces busquemos ese punto de equilibrio donde no vayamos más allá en la extralimitación de funciones respecto de la comisión pues nuevamente digo pues una cosa es que una comisión quiere entrar a fortalecer el tema de salud del municipio y otra para entrar a hacer un control de una institución que no está dentro de nuestro alcance para hacer un control político muchísimas gracias presidente muchísimas gracias personeros una reflexión que dejo por lo tanto no requiero respuesta sino lo dejo para consideración de ustedes muchas gracias muy bien concejal marcela rencón la concejal dice que no requiere respuesta sin embargo si usted quiere agregar algo o hacer una reflexión de lo que ella mencionó usted tiene luz en la palabra doctor David concejal ninguna institución es perfecta todas tenemos nuestras falencias incluyeme y la intención referente a poner en conocimiento esta situación es porque creo que nosotros podemos mejorar nuestras instituciones y lo hago desde el punto de vista administrativo jurídico y social en ese orden de ideas desde el punto de vista jurídico y administrativo estamos llamados a ser solidarios referente a esa situación por eso así como le hice la invitación al concejal Javier yo también le hago la invitación para que nos acompañe ¿por qué? porque a mí siempre me ha encantado escuchar las distintas versiones que se puedan presentar dentro de esa situación es decir hoy estoy como mediador y como conciliador referente a esa situación no por ello no puedo desmeditar un trabajo tan excepcional que ha tenido el hospital porque lo ha tenido no por ello puedo desmeditar que han estado dentro de los 40 mejores hospitales según el modelo integral de planeación y gestión a nivel de Cundinamarca no por ello puedo desmeditar que son están dentro de las tres mejores instituciones dentro del municipio de Tavio yo no puedo desmeditar eso y eso también hay que hacerlo pero mi deber también es llamarlos o hacer un llamado a que ustedes me ayuden porque es que el trabajo no es de el personero o los concejales el trabajo es de un municipio llamado Tavio y el trabajo es mancomunado esto no es de que color azul verde rojo blanco con rojo no el trabajo es llamar a que ustedes sienten su municipio y como lo decía el concejal Javier me duele y le duele como persona y como ciudadano pero su merced también siente que hay una necesidad de que hay que dar un reconocimiento a esa institución y que ha sido reconocida y claro la asamblea departamental de Cundinamarca la reconoció y también soy consciente de eso pero esto no es de colores es simplemente decirles a ustedes que busquemos una solución para una gran para una gran para una gran solución yo no quiero entrar a generar controversia si sacamos esto adelante entre nosotros pues no vamos a tener ningún inconveniente y pues hasta ahí paró el tema pero si dejamos avanzar el tema se nos va a enfermar el niño y prácticamente vamos a tener un problema más grande entonces mi llamado mi reflexión es a que sencillamente hagamos las cosas no como partidos no como concejales sino lo hagamos como tabiunos como cundinamarqueses y como usuarios de un hospital que solamente una sola vez estaba allá y pues hasta el momento me fue muy bien es lo que le puedo decir concejal Marcela muy bien doctor David ahora tiene el uso la palabra nuestro concejal Pedro Acero presidente buenas noches señor personero cada uno de los compañeros las personas que nos acompañan pues ya como volviendo a tocar los mismos temas digamos la parte de la población venezolana realmente es preocupante se dice que tenemos de 600 800 personas en el municipio pero la verdad lo que parece más preocupante es que no hemos hecho digamos como como el ejercicio bien hecho para llegar a esas personas porque de pronto se intentó hacer un censo que no no dio resultado pero tenemos que realmente tomar cartas en el asunto y llegarle a cada uno de ellos porque si se está presentando la problemática con la misma comunidad de tabio en la parte de trabajo pues ya la incomodidad de los comerciantes que si pagan sus impuestos a diferencia de pronto de los venezolanos que no lo hacen mi pregunta mi pregunta sería digamos una persona venezolana que tiene un negocio acá ellos como pueden llegar a legalizar pagar sus impuestos sacar su root porque si la misma falta de papeles les impiden digamos que comiencen a pagar impuestos y todos como lo hacen porque igual de pronto ellos quieren pues legalizar y sacar sus documentos en regla para el funcionamiento de sus establecimientos pero si no tienen la documentación pues ellos también quedan sin herramientas para hacerlo y el municipio si está dejando de capital e impuestos las personas que lo hacen que tienen negocios de las mismas índoles pues se sienten incómodos que unos pagan otros no lo otro la problemática digamos de las venezolanas aunque ya ahorita están saliendo a las leyes que le están cubriendo digamos las que entran a maternidad y todo como lo están cubriendo el municipio como lo hace el cubrir los grupos escolares si uno comienza a mirar desde diferentes ítems es delicado entonces la verdad no debemos dejar pasar el tiempo sino mirar con migración cuál sería la solución cómo son las herramientas qué herramientas nos dan qué podemos hacer porque si vamos de 600 800 y creciendo el número de venezolanos pues así mismo la problemática también las manos de obra digamos de los venezolanos pues a diferencia de los que son de acá en construcción y todo pues se están desplazando a muchos porque pues para ellos les sirve de pronto un costo de mano de obra mientras al de pavio no entonces cosas como esas y lo otro en otro punto pues para tocar algo del del hospital como lo dice la concejal Marcela pues acá lo hemos tenido en diferentes ocasiones al gerente y vemos que en este tiempo el hospital se ha desempeñado muy bien que la cartera la ha recuperado casi el 100% de una cartera que estaba super quedada el reconocimiento que se le ha hecho en la asamblea hay muchas muchas cosas que resaltar y muchas veces de pronto por un funcionario que no está trabajando bien pues enloda todo un trabajo que se está haciendo que pues no sería justo y lo que hay que hacer es que las personas que tienen la inconformidad pongan su queja legal o que se puedan hacer porque pues si es una falta que alguna operaria dé mala atención pero eso no quiere decir que esté mal el funcionamiento eso no quiere decir que que se están desviando los recursos en el hospital y no se está dando un servicio entonces también de pronto con las afirmaciones que se hacen se deja ver a la comunidad que es que hay un problema no el problema puede ser de un solo funcionario que no está funcionando que no tiene actitud y si pues hay que remover se remueve pero en general el hospital está operando muy bien ahorita entonces eran esas dos cosas y la verdad la parte de los venezolanos si debemos tomar carta en el asunto y lo otro migración Colombia con los permisos especiales de permanencia pero como que documentos tienen que tener ellos porque ningún venezolano se acerca ya pues con el temor de que que los los vayan a volver algo es que papel mínimo tiene que tener o sea solo la cédula venezolana o tendrá que tener un pasaporte porque es que hay unos que también quedan sin herramientas para sacar el permiso de permanencia y han caído muchos de los venezolanos que están acá en manos de las personas que se aprovechan de la circunstancia de ellos y están sacando permisos falsos y les están dando a ellos y ellos tranquilos pues para entrar a laborar a empresas y resulta que son falsos pero entonces realmente ellos están en una situación de problema nosotros también nos están generando problemas la idea es cómo llegamos a solucionar eso porque pasa el tiempo y no estamos dando solución de nada acá sigue llegando personas siguen mirando cómo se rebuscan su vida pero no se le está dando la documentación no se le está dando la parte de la medicina básica del cubrimiento de salud de la educación entonces sería eso personero porque pues acá ya le estamos dando vuelta y vuelta y no yo no veo que ni la administración ni nadie se haga cargo de esto ni tengamos una cifra exacta de cuántos están llegando bueno concejal primero que todo pues haciéndole un paréntesis quiero darle la bienvenida a la doctora Alba Yanet Lizarazo y al doctor Miguel miembros de la Federación Nacional de Personerías de Colombia la doctora Lizarazo es la personera municipal de Cravo Norte Arauca y ya más que nadie conoce toda la situación que se presenta con los migrantes venezolanos y referente a lo que su merced manifestaba este es el pan de todos los días concejal no crea que solamente es este personero el que está como es el dicho insistiendo qué herramientas nos pueden dar para que estos ciudadanos puedan estar de manera legal defendiéndole sus derechos pero también respondiendo frente a sus deberes y obligaciones entre comillas como ciudadanos pero ha sido insuficiente organizaciones no gubernamentales han tratado de ayudar pero es que como le decía el tema de dinero es el sostenimiento de una persona con 67 dólares no va ¿qué podemos hacer? hemos intentado y pues ya que está aquí mi doctora Alba Yanet intentar de pronto ya que están aquí mis compañeros concejales buscar la forma a través de la Federación Nacional de Personerías y de pronto ustedes también con la Federación Nacional de Consejos Municipales con FENACON buscar la posibilidad de hacer mesas de trabajo directamente con migración migración es la entidad encargada nosotros quisiéramos ir más allá y si nos dieran la autorización de dar un permiso pues obviamente uno lo haría por cuestiones de humanidad pero realmente nosotros nos vemos abocados prácticamente los personeros manos atadas a una situación de lograr hacer que legalicen su PEP si se hace necesario que el gobierno nacional tome la rienda referente a una posible expedición de nuevos PEP pero conforme a lo que nos han manifestado es muy complicado porque sería como seguirle dando la puerta para que que vengan frente al tema de que le puede hacer la administración la administración lo que hace es elevar porque como le repito la competencia no da frente al tema del hospital pues ya sabe cuál fue la reflexión y me refiero nuevamente a ella porque pues no puedo ir más allá de lo que me corresponde y por último decirles muy gentilmente que se presente alguna propuesta de parte de nosotros podemos hacerla pero si le pido pues que a través de la federación se pueda realizar o se pueda complementar digámoslo así esa esa posición concejal Pedro muy bien doctor David entonces le vamos a dar la palabra del concejal Javier Chisco gracias presidente es que últimamente estoy hablando muy enredado porque no me entienden mis compañeros o no sé bueno yo quiero hacer como tres precisiones la primera precisión es que yo le solicité al personero que ahondara más en el tema de las quejas del hospital entonces el que pone en conocimiento la queja es el personero si no Javier Chisco concejal sino que ya entrándonos en el tema también manifesté que no era culpa al gerente que la la labor que ha ejercido el gerente me parece buena y la la gerente anterior también entonces yo no he dado en entredicho de que el hospital lo esté manejando administrativamente mal el gerente ni nada de eso si incluso me remitía que esto se había formado era de que lo permeaba la política y eso si lo reitero si que eso lo cogieron digamos de una forma burocrática para repartir cargos claro claro y ponía el ejemplo de la persona que eh eh como es confirma las citas del día siguiente incluso esa misma persona está aterrada que le paguen un mínimo para hacer diez llamadas o ocho llamadas o nueve llamadas que tenga que hacer el otro día si eso me parece un desangro un desangre a la salud pública y de mi municipio por eso es que lo digo aquí porque a mi nunca me ollo la lengua cuando tengo que decir algo si eh esa era la otra precisión cuando yo decía que que si el personero nos decía que invitáramos al gerente pero para qué vamos a invitar al gerente si el gerente siempre ha tenido la razón ha venido y nos ha dado las explicaciones si es que la culpa no es ni de él si ahí la culpa no es de él la culpa es de los politiqueros que amañadamente quieren seguir manejando esta clase de figuras o esta clase de hilos para beneficio público si personal digo ustedes si si no hay nada malo allá de un contrato se le pueden ir a pedir las funciones al caballero que hace eso y cuánto le pagan yo no he dicho nada que no sea nada en contra ni del hospital ni del gerente actual porque eso no lo he hecho yo y pues concejales como aquí estamos en un recinto político y democrático y como cada concejal puede manifestar lo que considere pero antes de eso también le he hecho la invitación al personero que si él podía hacer algo dijo que no entonces pero yo si quiero dejar eso y lo quiero resaltar de que eso lo están manejando es burocráticamente y que se está manejando burocráticamente actualmente y que la culpa no es ni del gerente porque es que fue lo primero que dije yo cierto de ahí está la grabación menos malo que le está la grabación porque yo nunca dije que no hubiera sido así más bien todos nos deberíamos poner en la posición bueno si ponen un gerente para que administre un hospital pero simplemente no puede ser independiente de tomar sus decisiones porque definitivamente uno mismo se da cuenta de que si se maneja burocráticamente que tristeza y eso me da tristeza con el hospital de Tavio y con la salud de Tavio y si a mí me toca hacer algo yo lo hago incluso le agradecí por la invitación que me está haciendo el personero entonces era como eso presidente gracias muy bien concejal Javier ahora le voy a dar la palabra al concejal Juan Manuel Sánchez gracias presidente bueno muy buenas noches para todos el señor personero y las personas que nos acompañan básicamente más que una pregunta siempre será siempre daré el mismo la misma solicitud al personero en aras de mejorar la atención a la personería el primero digamos que nos centramos en los trabajos que se viene haciendo en fin pero también tenemos que pensar en eso que nos está haciendo también existen yo espero que termine el personero con la llamada que precisamente a esos son temas que los que me refiero la gente cuando asiste a la personería desea tener el mejor servicio la mejor respuesta lamentablemente seguramente por un tema de funciones o y de normativa hayan cosas que o no le competen o ahora no le competan a la personería más allá de casos puntuales vengo a tratar generalidades entonces terminamos sale la gente con con respuestas como esto no es de mi competencia yo ya no hago esto y puede que sea cierto y eso no lo podemos discutir pero también los usuarios de la personería son personas que en su mayoría necesitan el apoyo y el servicio digamos en temas de derecho y de protección de sus derechos y que seguramente o no cuentan con recursos para tener una asesoría de un abogado de parte particular en fin tiempos entonces un tema del buen servicio del buen trato a la comunidad yo sé que que su grupo de apoyo lo digamos que lo hace muy bien pero digamos que no hay quejas formalmente como usted mismo lo dice lo decía ahora es que verbalmente le dicen a uno y uno no puede hacer nada pero si verbalmente le dicen a uno no fui a una personería y resulta que el personero me dijo que esto no lo podía hacer entonces tratas de mejorar eso yo sé que usted tiene limitaciones pero tratar de mejorar eso segundo tema que no quiero que lo tratemos acá porque yo prefiero las cosas por escrito entonces un tema de un informe de las veedurías que siempre yo le le he solicitado entonces es eso creo que debemos seguir mejorando y definitivamente uno cuenta como le fue en el paseo entonces hay personas que salen seguramente muy satisfechas de servicios prestados en la personería definitivamente como habrá otros que no salen eso no quiere decir que sea no yo no estoy diciendo que la personería sea buena o mala pero porque obviamente usted ha hablado una frase ahorita pues generar o impartir tomar decisiones pues genera unas sensaciones buenas para el que las decisiones son a favor y unas sensaciones malas para los que son en contra eso yo lo entiendo perfectamente lo importante es que durante ese proceso todos se sientan satisfechos con el trato recibido por parte del personal no le puedo ayudar con su tema pero seguramente vaya a este lado mire aquí es eso doctor entonces solicitarle si me acepta la solicitud verbal o si no puedo hacerle llegar la carta de un informe sobre el tema de las vedurías y eso es presidente muchísimas gracias muy bien concejal Juan Manuel tiene luz de la palabra doctor David concejal cuando usted se refiere al tema de vedurías para hacer digamos no lo hacía explícito específicamente necesita el nombre teléfonos o direcciones de lo que ha pasado con las vedurías en general ah bueno era la claridad que quería hacer no es más muy bien concejal Juan Manuel entonces le voy a dar la palabra a concejal Janet Durán gracias presidente no era más para reiterarle pues que si sería bueno que hiciéramos aquí una una reunión con con la administración del hospital y si nos acompañaba el personero sería excelente pues para aclarar un poco los temas y pues a nuestro compañero que denuncie la inconformidad que tiene y más delicado se me hace el tema de del candidato que está ofreciendo los puestos a a la población foránea del del municipio no es más presidente muy bien concejal Janet entonces aprovecho este break como decía el personero y le doy la bienvenida a nuestro defensor público del municipio doctor bienvenido le doy la bienvenida a la doctora Janet y al doctor Miguel de la Federación Nacional de personero bienvenidos al consejo municipal y por supuesto bienvenidos a nuestro municipio de Tavio entonces no habiendo más concejales inscritos tiene la palabra el concejal Juan Carlos Castañeda gracias presidente presidente primero con las buenas noches para mis compañeros concejales para las personas que nos acompañan la señora Mónica don Nelson la señora Margarita señor personero primero pedir disculpas por la hora de llegada ustedes bien lo sabían pues tenía una citación y estábamos atendiendo una citación en Bogotá de el tema del consejo temas que atañan al consejo municipal no quería intervenir pero pues de acuerdo a lo que alcancé a escuchar de mis compañeros concejales y del personero si quiero dejar dos o tres apuntes muy claros primero felicitar al señor personero me parece que se ha hecho una labor con el tema de las veedurías lo que usted dice ha sido es bastante difícil el tema de migración el tema de nuestros hermanos venezolanos yo creo o señor personero yo fui uno de los primeros en solicitarle a usted que verificáramos dentro de nuestro municipio y el tema de de las empresas que tenemos en nuestro municipio que personas de otra nacionalidad diferente a la colombiana estaban en tabio a lo cual fue muy difícil por parte de migración colombia donde en algunas de esas empresas pues no los dejaron ingresar si y también quería referirme al punto que toca el concejal Javier concejal pues yo sí o sea que pasa lo que pasa es que si hablamos de que el gerente del hospital es una bella persona es una gran persona y que está haciendo las cosas muy bien pues yo no entiendo de dónde se dice que se está manejando burocráticamente el tema porque quien contrata es el gerente quien selecciona su personal es el gerente y de ahí hacia adelante pues no sé no sé digamos o sea o no sé si usted tenga digamos algunas pruebas del tema o algo porque yo sí lo invitaría a que se haga una denuncia formal pero no podemos venir a decir que una persona es un gran administrador o el gerente en este momento que está a cargo del hospital y después digamos que hay personas que están contratadas o sea a mí sí me queda un manto de duda inmenso ¿por qué? porque quien quien contrata y quien quien maneja el hospital es el gerente entonces sí quería dejar muy en claro eso de que pues tendrían que haber algunas pruebas o tendría que haber algo al respecto para poder lanzar esa clase de acusaciones era eso presidente muchas gracias muy bien concejal juan carlos castañera entonces no habiendo más consejera inscrito le voy a dar la palabra a un miembro de la comunidad haciéndole la observación que tiene cinco minuticos para hacer su intervención el señor José Néstor Fajardo tiene la palabra señor Néstor gracias señor presidente saludo a los honorables concejales señor personero y personas que nos acompañan yo quiero como ciudadano y que la persona que me defiende es el señor personero hacerle una serie de aclaraciones para que las tome en cuenta ante la administración voy a empezar por contarles que ustedes no saben yo tengo doble nacionalidad yo viví 23 años en Venezuela si alguien puede hablar de ese tema soy yo yo conozco Venezuela como conozco Colombia como dice el dicho de cabo a rabo trabajé en toda Venezuela conozco todo el gentilicio venezolano el de clima frío el de clima de playa el de clima de llano a qué viene todo esto como para que vean que no uno habla por hablar cuando hablamos de migración deben haber unos decretos regulatorios para el manejo de los venezolanos o de las personas de otros países acá si yo voy a un negocio hoy en día y presento mi cédula tienen la base de datos de registraduría ¿cierto? eso se llama tecnología yo no puedo entender por qué migración no toma esa tecnología y la mete igual que esa base de datos y a mí me viene un venezolano a pedirme trabajo tomo su número de permiso o el documento que le den y me diga si está escrito o no está escrito eso quiere decir que migración tiene improvisación o el gobierno como tal ¿sí? aquí en el municipio hay competencia de leal se aprovechan los empresarios uno que otro comerciante del venezolano y de la facilidad de contratarlo y muchas veces pagarle o menos o exigirle más horas de trabajo la administración señor personero tiene que informar al comercio que le debe exigir a la persona venezolana para poder trabajar lo vemos en panaderías cafeterías restaurantes y sobre todo en las mal llamadas barberías que es un punto que ellos nos impusieron a nosotros nosotros no a ellos ellos atienden en su ropa normal y se ponen un delantal de cuero impusieron su moda yo pregunto la inspección de salud que usted no nombró en ninguno de sus momentos señor personero ¿qué hace al respecto? ¿quién nos garantiza la salud de estas personas que vienen de un país donde ya tenemos una cantidad de enfermedades que habían desaparecido casi que a nivel suramérica y están renaciendo y están contagiando a nuestro pueblo colombiano ¿sí? la inspección de salud aquí creo que existe esa inspección de salud ¿verdad? entonces usted habló de la inspección de policía y secretaría de gobierno que lo coadyan pero yo creo que uno otro de sus deberes señor personero es a la administración exigirle que la secretaría la inspección de salud perdón recorra todo el comercio y haya una competencia sana entre ellos y nosotros si montan un negocio y cumplen con la ley bienvenido ¿sí? pero que cumplan las normas ¿sí? los casos yo vi allá en una empresa de flores personas que tenían durmiendo en containers eso es delicado a mí me parece que eso no creo que ya las eliminaron porque no las volví a ver el hecho de generación de trabajo en masa no significa traerlos como ganado ¿sí? y yo sí quisiera saber si de verdad existe un censo que nos diga cuántos venezolanos existen acá en el municipio ya tenemos empezando por las noches problemas de robos a mí personalmente a las 8 me empujaron dos pues hombre se encontraron con el que no era porque yo sí me defendí ¿sí? y ahí es donde también la policía tiene que entrar a solicitar documentos yo cargo mi cédula ¿cierto? señor personero el documento que a ellos les da migración deben cargarlo deben tenerlo y si no vamos a ver dónde es que están en otros municipios los están sacando en el Rosal los sacaron a todos por 4 o 5 ladrones ¿sí? entonces si vamos a dar oportunidad que sea con igualdad entonces esos son los requerimientos míos señor personero gracias muy bien don Néstor muchas gracias por su intervención tiene el uso de la palabra doctor David don Néstor entiendo su preocupación como la preocupación la han extendido los honorables concejales efectivamente es un trabajo mancomunado con el inspector de sanidad que efectivamente tiene a cargo o está a cargo o depende de el hospital él debe pasar una serie de informes a la inspección de policía para determinar si efectivamente se cumplen los requisitos de sanidad más los requisitos para el funcionamiento de un establecimiento de comercio un censo como tal tendríamos que irse a pedir directamente a Migración Colombia pero le ha puesto todo lo que quiera don Raúl que le van a decir es cuántas personas hay en Colombia más no le va a especificar dónde y esa es una situación que se presenta o en su efecto no lo hay ¿sí? y se lo digo porque aquí me están haciendo el gesto y efectivamente no lo hay ¿qué es lo que está pasando? nosotros podríamos hacer el censo don Raúl pero ¿qué sucede? logística ¿quién se apunta a esa vuelta? porque a nosotros nos tocaría o sea empezando por nombre de dónde viene etcétera etcétera ¿qué nos pasaría? o ¿qué nos qué nos dice de pronto las organizaciones no gubernamentales? que es que se empieza a generar un tema de discriminación y de revictimización porque ellos vienen desplazados de allá usted ya conoce la situación allá que no es bastante católica y viene también el tema de pues que se nos ha informado es de no revictimizarlos sin embargo pues vamos a mirar a ver cómo podemos a través ahorita se está haciendo el tema del CISBEN y en el CISBEN las personas que tienen el permiso especial de permanencia pueden acceder y se puede tener entre comillas un posible censo más no es el 100% de la comunidad a lo que se está manifestando si hay factores de inseguridad muchos factores en los cuales ustedes se han visto afectados pero como le digo nosotros tratamos de buscar la situación bueno entonces créanme don Miguel que aquí anoté cada una de sus situaciones se las haré saber también a la administración municipal y como le digo el tema de seguridad es un tema que viene no solamente aquí sino en otros en todos los municipios usted manifiesta que efectivamente han retirado personas o que se han ido de ciertos municipios debo informarle que esas actuaciones que se han presentado no han sido de la manera más cristiana sino ha sido prácticamente con amenazas a factor D su hachoque fue uno de esos en donde hubo una situación con un ciudadano venezolano de una agresión bastante fuerte entonces esa persona salió pero también hubo una serie de amenazas a las otras a los otros ciudadanos por lo cual también tuvieron que salir de ahí no son los métodos efectivos y métodos que no podemos utilizar nosotros los defensores de derechos humanos y pues obviamente rechazamos totalmente ese tipo de actuaciones pero lo tomaremos en cuenta y mejoraremos el tema de esa situación vamos a ver cómo con personería saber qué podemos hacer referente a ese tema muy bien doctor David los consejales que me pidieron el uso de la palabra ya les doy el uso de la palabra en varios sí consejales ya le damos el uso de la palabra es que ya yo he hecho el cierre que por eso leí el uso de la palabra al miembro de la comunidad entonces doctor David muchas gracias por ese informe tan completo que nos presentó de mi parte usted hace una excelente labor soy testigo de eso las personas de la comunidad que han tenido problemas respecto a tutela derechos de petición los he enviado allá y usted de la manera más atenta les ha resuelto esos inconvenientes entonces no me queda más doctor que darle las gracias darle las gracias nuevamente a a los miembros de la federación nacional de de personeros al doctor representante del pueblo defensor del pueblo a don Néstor y las demás personas que nos acompañaron en esta sesión nosotros vamos a pasar al siguiente punto entonces no sé si si va a agregar algo más doctor entonces siguiente punto señora secretaria proposiciones de acentos varios no hay ninguna proposición rádica varios tiene la palabra concejal Janet gracias presidente pues era al respecto de la intervención del ciudadano Néstor era para aclarar que en días pasados vino la policía a darnos un parte de seguridad en donde nos decían que el porcentaje entre robos y conflictos en los que intervenían los venezolanos era únicamente de un 1% el resto el resto era gente exactamente de la región e incluso de aquí del municipio sí pero pues digamos de todos los casos que ellos han atendido que quedan en registro y esto el 1% únicamente dentro de todo la problemática la intervención es mínima de la población venezolana era eso muy bien concejal Janet le voy a dar la palabra en varios al concejal Javier Ricardo Chisco gracias presidente no es para aclarar otra vez una cuestión porque es que estoy hablando mal o yo no sé si estoy explicando mal las cosas y de pronto para retroalimentar un poquito al concejal Juan Carlos que fue uno de los que me pareció que más se molestó con el tema cuando yo explicaba de que de que se estaba manejando burocráticamente claro tendríamos que ser muy ingenuos nosotros y no nos da y no darnos cuenta de que hay un hermano con un contrato de prestación de servicios hay una hermana posesionada si en un cargo y hay un tío de portero en ese hospital eso si ya es mucha conciencia y uno tiene que ser muy ingenuo en esta vida para decir no lo están manejando burocráticamente si yo no quise como se llama ni ofenderlos ni nada de eso discúlpenme a mis compañeros porque los vi un poquito molestos si adicional a eso pues a a mi compañero Juan Carlos pues no sé por qué le dolió tanto el tema si hace dos años nos desgarramos las vestiduras por unas contrataciones de esa administración donde decíamos que el dinero se había no perdido pero se había mal invertido si en cuestiones como por ejemplo unos chalecos de unos vendedores estacionarios que hablábamos en ese tiempo hace dos años lo que pasa es que ahorita ya cambiamos el discurso pero yo si no soy ingenuo eso me parece burocracia porque es que uno tiene que ser muy de buenas o tienen que ser lo más preparados es más cuando yo hablé del muchacho que hacía las llamadas para confirmar las citas incluso el mismo muchacho se mofa de que sea tan fácil el trabajo que tiene él por eso fue que lo manifesté aquí sin ningún ánimo de molestar a nadie pero claro el porcionero me hizo una invitación que para confirmar un comité si se pudiera hacer algo con la sola llamada del gerente oye mañana si de mi parte si claro tráiganlo y lo preguntamos pero el persona dice que él no es el ente competente entonces que hay que hacer llevar un proceso como manifestó la consejera entonces eso es lo que hay que hacer y era como para aclarar eso ningún momento fue con el sentido de ofenderlos pero si de que caigamos en cuenta de que si que es burocracia está más claro que el agua era eso gracias presidente buenas noches muy bien concejal javier ricardo chisco en varios concejales muy bien entonces agotado el orden del día diciendo las 7 0 3 se da por terminar la sesión programada el día de hoy invitándolos para mañana mis queridos concejales de todo corazón les deseo muy buenas noches y no que no 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 no